Uy, espera un momento Ahora no, vale Preparados, listos, eh Eyyy, ¿qué pasa, Gras? Estamos con un nuevo vídeo Y estamos en la tienda del 28 de julio de 2018 Que a ver, que admitido No tengo ni idea Pero ni idea, ya sabemos que está la nueva skin todavía Pero, a ver, aquí Eh, no, 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 LOL Bajo el mar, otra vez Un pico que da pena Nadie lo quiere Asesina Ártica Viaje por carretera LOL, viaje por carretera Como el eso, tío, como El taquillazo Pues eso, viaje por la carretera Voy a hacer una Una captura porque Esto puede ver mucho con la nueva skin, ¿sabéis? Breakdance No me gusta el baile Fuerzas especiales Una caca de skin Antiguas, antiguas, antiguas Esta sí que era guapa No como esto Que debería ser común Y no, no, no No será hoy Amigo LOL, mola Bueno, pues esto era De la tienda Del normal Aquí está el Mordisco en láser Que es increíble Bueno, la delta Porque 1.500 pavos Cuando la anterior costaba 2.000 Siendo legendaria Ahora vamos a ver La tienda De salvar al mundo Sí, voy a crear una nueva sección De la nueva sección Que es la tienda De objetos Pero también Con salvar al mundo ¿Verdad que hoy? ¿Sí? ¿Verdad que hoy? Vale Ya decía yo Botín A ver La llama Es igual Ha vuelto a salir La super llama De personas Que solo quedan Dos Y por 1.000 pavos Tenéis dos Luego invento Que sigue estando Lo mismo de siempre Hasta que algún día Pues lo cambien ¿Sabéis? Y esto Era todo Luego las misiones diarias Pero para mí Me las ponen ¿Sabéis? Es personalizado Así que Era esto Si os ha gustado el vídeo Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!